¡Hola a todos! Soy Jonathan Gamers y bienvenidos al vídeo número 3 de mi gameplay Grand Theft Auto by CD. Bueno, en este vídeo número 3 vamos a comenzar con la misión número 3. Número 3 y vamos a ir en busca, bueno vamos a salir y vamos a salir para hacer, para buscar otra nueva misión, no? La tercera. Y bueno, había un auto y me pasó uno acá. No, no la alcanzo ni cagando. Encima este Tommy Versace se agota. Vamos a agarrar la camioneta que está estacionada acá y vamos a ir en busca de la tercera misión para Ken Rosenberg, supongo. Es la L. La L que se ve en el radar. Vamos a continuar. Uy mierda, no puse el cronómetro. Mil disculpas. Voy a hacer, voy a pausar acá un momento y voy a poner mi cronómetro. Ahora vengo. Bueno, a ver. Bueno, digo ahora vengo pero sigo grabando, ¿no? Bueno, ok. Vamos a continuar. Ya supongo que grabé dos minutos, así que vamos a seguir. Y sí, voy a estar haciendo las misiones todas seguidas de un mismo icono. O sea, el mismo icono que se ve en el radar. Uy, casi choco. Bueno, eh, tercera misión para Ken Rosenberg. Vamos a entrar. Furia en el jurado. ¡Mierda, despiérdate! ¡Oh, por Dios mío, es tú! ¡Oh, Dios mío! Voy a necesitar nuevos pantos. Ey, esos psicos de arriba del norte, han estado en el horno y están llegando aquí pronto. Ahora, ¿dónde está el dinero? ¡Relájate, relájate! ¡No estamos en esa zona! ¡Oh, yo pensaba que estuvieras tomando cuidado de esto! ¡Yo realmente lo hice! ¡And ahora esos buidos dicen que tenemos que hacerlos un favor! ¿Qué me has hecho hacerlos un favor? Oh, claro, eso es lo que quería decir. ¿Mico como puede intimidar un jurado? No me puede intimidar un niño y acuérdate, me han intentado. Ahora veintén, es either eso o que Ferrelli su elseña Giorgio tiene 5 años por cañar. ¡Tú tienes que tomar esos chicos! Entendido. Help el jurado cambiar sus sentimientos. No se preocupa. No, 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 no. No. No, no, no. I intentado eso. El jurado no se intentaron tan bien. Así que hagan que los cambien sus mentes. Bien, más cosas que se arruinan. ¿Qué haré mal en la vida de la pastora? En esta escena nos dejaron un martillo. Y bueno, las armas como mierda se cambian. Ah, con Q. Ok, tenemos un martillo. Uy, le pedí sin creer ese. Bueno, este martillo. Yo voy así con la pistola y vamos a entrar a este auto asqueroso. Glendale, bueno. Y ahora tenemos dos puntos amarillos en el radar. O sea, son dos misiones juntas en el mismo. O algo así, ¿no? Vamos a ir primero a la de atrás y después vamos a ir a la otra. Bueno, este auto es una mierda. A ver si puedo encontrar un mejor auto en el camino, ¿no? A ver si puedo cambiar. Ah, bueno. Ya me pasé. Voy a cortar en esa callecita que se ve acá. Acá creo que me voy a meter. Ok, tenemos un mejor auto. Menud mal, me metí acá. Voy a sacar este auto, esa mierda, el auto. Y vamos a entrar en este, a ver si es mejor. Este es un Comet. Ok. Bueno. Un auto cometa. Qué mierda, ¿no? Ok. Acá llegamos. Creo que este, sí. Acá está el primero. Bueno. En esta misión, lo que tenemos que hacer, voy a dejar el auto. A ver, ¿dónde puedo dejar el auto? Lo voy a meter allá el fondo. Acá atrás lo voy a meter. Para que el auto no me lo saquen. Lo voy a dejar acá. A ver si se aguanta el auto, ¿no? Bueno. Lo que tenemos que hacer acá es destruir este auto. Y llamar la atención de este sujeto que está casi en el lado. Con una flecha en la cabeza, ¿no? Que está hablando con una chica muy sexy. Que está medio bombacha, más o menos. Bueno, está en... En bikini, ¿no? Por así decirlo. Bueno. Vamos a empezar a destruir su coche. Ok. 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 Destruye. 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 Vamos, vamos a sacarle las puertas. Ah, loco. Para estar destruyendo este... Este auto con el martillito es una mierda, ¿eh? Ah, la mierda. Golpea, golpea. Se cansa, parece. Porque se pausa el imbécil. Vamos a sacarle el... El capó, el... No, el baúl. El paragolpe. Vamos a sacarle las luces, los vidrios, todo. Vamos a sacarle. Mierda, para estar con este martillito es un año, ¿no? Para destruir el auto. Ya sale humo. Al, mierda, no te cansés. Lo que tenemos que hacer acá es asustar el sujeto, supuestamente. Vamos a darle del otro lado ahora. Vamos a sacarle la otra puerta. La puerta de atrás ahora. Y bueno, ya sale... Ya sale humo del auto. Ya sale fuego. Oh, mierda. Giorgio, envía sus saludos. Ok, bueno. El auto explotó. Y el sujeto salió corriendo. No sabía que un martillo era tan poderoso. Mierda. Bueno, vamos a... Bueno, bien. Mi auto está acá. Por eso lo he dejado estacionado de este lado, ¿no? Para que no me lo salga. Bueno, vamos a ir con nuestro comet. Y vamos a ir al segundo punto amarillo en el radar. Ah... Que... Bueno, está un poco lejos este. Así que, bueno. Eh... Sí, bueno. Para ir a las misiones es un trecho bastante largo. Las misiones en el juego se van a... Ay, mierda. Ya choqué. Se van alargando a medida que vamos jugando el... A medida que vamos pasando el juego, ¿no? Las misiones. Y... Ay, mierda. Me han rechoqué. Bueno. Yo antes... Voy a... Bueno, acabo de ver un chaleco. Así que me voy a meter acá. Y voy a agarrar este hermoso chalequito. Ya que es gratis. Vamos a entrar al chaleco. Y tenemos 100% más de vida. O sea, tenemos 200 ahora. Y bueno. Vamos a ir... De una vez al punto amarillo. A un triángulo amarillo. Que se ve en el radar. Y bueno. Eso tenemos que entrar acá, supongo. Sí. Bueno. Acá voy a chocar. Para darle el primer golpe al auto. Le voy a estar chocando. Porque me parece que con el martillo es una mierda. Pero... Está así. Ok, bueno. Eso fue más rápido. No culpable. ¿Entendés? Bien. Aplausos. Y bueno. Misión superada. 400 dólares. Ok. Tercera misión ya está cumplida. Así que... Bueno. Ahora solo resta regresar al hotel. Vamos a volver con nuestro Komet. Vamos a salir de acá. Y vamos a ir al punto de encuentro. O sea, el punto... Ah, puedo agarrar ese auto que está mejor. Bueno, tenemos una llamada al teléfono, vamos a contestar Espero que no se me vaya este auto, o lo quiero ¿Me estoy bruciando ahí? ¿Me estoy bruciando ahí? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Entonces, dime Tommy, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando el dinero, Johnny, no te preocupes Estoy preocupado, Tommy, ese es mi estilo, porque no tengo este problema en mi vida Con personas no confiables No seas una persona no confiables, Tommy, por favor, hazme un favor Estoy esperando escucharte de ti Bueno, no sé, ¿qué mierda hablan estos imbéciles? Vamos a sacarle el auto a esta chica y vamos a rajar con este auto Uy, ya choqué Soy más bestia yo para conocer Bueno, tenemos ahora un comment rojo Vamos de una vez a ver si llegamos rápido al hotel Donde guardo las misiones, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado este segundo video Uy, ya choqué a otro Pero no sé qué raro no me persigue la policía, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video Este tercer video de Grand Theft Auto by City Y nos estaremos viendo en el próximo video Misión número 4 De mi gameplay De mi gameplay a Grand Theft Auto by City Like, suscríbanse Ay, mierda, perdón Tenía que toser Bueno, like, suscríbanse y nos veremos en el próximo video Ok, mierda Otra vez no tenemos una llamada a teléfono Llega este teléfono en público junto al centro Ok, bueno Vamos a guardar Y vamos a reemplazar las misiones anteriores Por estas nuevas Bueno, como ven el cielo se puso azul ahora Y son las 11 de la mañana, creo Vamos a guardar Y sí, la hora pasa Bueno, pasan 6 horas, supongo Y bueno Nada más Bueno, espero que les haya gustado Este tercer video Misión número 3 De mi gameplay Grand Theft Auto by City Like, suscríbanse Y nos veremos en el próximo video Chau chau Gracias gente a todos